Compañeros de la mesa directiva, presidente con su permiso. Quiero saludar de manera muy especial a quienes hoy nos distinguen con su presencia. Al señor Rubén Aguilar Gómez, secretario general de Taxistas de Playa del Carmen. Al señor Erasmo Aguilar Cámara, secretario general del Taxistas en Benito Juárez. Sergio Manuel Cetina Valle, secretario general aquí en Otompe Blanco. Arturo Payán, secretario general en Cozumel. Con especial aprecio a mi paisano, el licenciado José del Carmen Magaña Galoé, secretario general de Taxistas en Isla Mujeres. Y con mucha admiración a Yasmín Vivas Medina, la primera mujer en lograr dirigir un sindicato de taxistas en Quintana Roo. Desde aquí le enviamos los y las diputadas un saludo a los que no pudieron acompañarnos hoy. Muy en especial al secretario general de Lázaro Cárdenas. Yo quiero expresarles de manera personal y a nombre de los y las diputadas de esta decimosexta legislatura. Que estamos en total apertura para trabajar en beneficio de la gente, sobre todo de quien más lo necesita. Muy en especial de los trabajadores. Cuando caminamos pidiendo la confianza ciudadana, escuchamos sus voces. Sabemos de las circunstancias que hoy atraviesan. Y queremos trabajar y legislar del lado de la gente. Por ello celebro esta iniciativa que hoy presenta mi compañera Erika Castillo. En la que nos propone conformar un consejo ciudadano en el que las decisiones sean compartidas con quienes llevan a cabo la actividad, quienes son los usuarios de la actividad y por supuesto la autoridad, quien es quien regula dichas actividades, valga la redundancia. También celebro el que hayan sanciones para todos aquellos que son los menos, que no cumplan con la actividad de manera cabal. También celebro la participación en todas sus formas que se está promoviendo en esta iniciativa. Y créanme que la vamos a discutir con mucho compromiso, con mucha honestidad, con mucha transparencia, pero con muchas ganas de que las cosas mejoren en beneficio de todos en Quintana Roo. Y es por ello que me atreví a hacer uso de la voz y aprovechar su presencia esta mañana para pedirles de manera muy respetuosa que trabajemos juntos el tema de la violencia hacia la mujer. Una servidora le toca presidir la Comisión para la Igualdad de Género, nos toca trabajar de cerca todo aquello que afecta a la mujer en Quintana Roo y por supuesto en cada uno de los municipios. Por lo tanto y consciente de que es en el transporte público muchas veces el escenario perfecto para la, pues lamentablemente la actuación de estos crímenes, les pido de trabajar de la mano. Trabajar muy de cerca para erradicar y también prevenir la violencia en el Estado de Quintana Roo. Sabemos que contamos con ustedes, hoy es tan solo el inicio de una gran etapa de trabajo conjunto, de la demostración de que esta decimosexta legislatura quiere trabajar de la mano con los ciudadanos en todas sus áreas. Y por ello es que les pido trabajar de la mano con ustedes, con la diputada Erika y por supuesto con la experiencia que nos pueda brindar Yasmín, para que las mujeres en Quintana Roo tengan la certeza de que cuando se suben a un transporte público van a llegar seguras, sanas y bien, con la certeza de que van a estar bien a su destino final. Muchas gracias y buenas tardes. Siempre bienvenidos a su casa. Gracias.